Confío en ti ¡Wii! 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 Vale, buena, le stuné Geal Te salvo a mi, Geal Y ahora mi ulti ¡Piom! ¡Ay, hijo de puta! ¡Oh, qué buena y no! Bueno, estas son las ruedas más utilizadas con Gine en el evento actual Vale, en precisión, sobre la marcha Triunfo, leyenda, celeridad, golpe de gracia Brujería, celeridad, tormenta, agresiente Fuerza atable, fuerza atable Y armadura, vale, chicos Flash, heal, evidentemente Y vamos a reventar ¡Uy, hostia, buena! ¡Cuidado! Foco driven, toda driven, toda driven Toda driven Yo le voy dando, poquito a poquito ¡Mío! Kill pa'l nene Bueno, no he hecho el saludo Es arte guapo, ¿qué pasa, gente? A ver, aquí estamos con Gine ADC Vamos a ver qué tal, chicos Primera kill Tenemos un assist, está bien ¿Qué más deciros? Bueno, estoy aquí jugando con subs Sin más Vamos a reventar ¡Ustia! Cuño, no le vi No, 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 venga Vamos a... No creo que sea buena idea A pelear ese buff A veces me dan picos de lag, ¿vale? Os aviso Aviso si estáis Vale, tengo una kill Vamos a jugar un poco defensivo Ellos no tienen ignite O sea, que yo sí lo tengo O sea, que tenemos ventaja Ok, ok Yo no tengo flash en la putada Pero bueno Vamos a jugar defensivo, chicos Defensivo He tirado la Q Porque creo que no me lo quedaba Eso sí, hasta nivel 2 En cuanto le han atado nivel 2 Ya entonces sea defensivo Ahora mismo, pues bueno Me la suda un poco Os aviso antes de seguir, ¿vale? Estoy jugando en LAN Y tengo algo de lag Cuando tengo lag Y juego ADC En early Pierdo muchos minions ¿Vale? Soy malo Pero tampoco tanto Os aviso Aviso si estáis No, 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 no Uf Vale, tengo W Tengo W, tengo W Ok, ok, ok Vamos a hacer una cosa Ay, coño, Diego A ver si rebota Una mierda Ay, qué putada Tengo genial Buenísima Seguimos, eh Voy hacia adelante además Con dos cojones Hija de puta Putos minions, tío Ay, ay, ay Ay esa Q Bueno, así de Word, chicos Así de Word Y me puse un poco nervioso Porque justo se nos ha suscrito En Twitch Arquiterc Et Joder, macho Putos nombres Ahora ha tañado, ¿vale? En amigos Ahora ha tañado En la libretita De gente que se suscribe En mi canal de Twitch Si hubiera tenido la W No hubiera muerto Ya ¿Cuál es la putada Que mida base sin espadón? Y con Jin eso no mola Pero bueno Al menos tengo el pico Pero le ganas en minions Y en dos kills Buena Sí, está bien La putada fue la W, tío Que justo tiró la W Y se tiró a Leona Y se la comió ella En vez de Draven Pero bueno Para la siguiente me la ahorro Un poquito más Soy main Jin Dice Jiménez Mira, mira, mira Mira el Draven Se comió todo el daño de minions Coño Le tío la W A ver Le hago un poquito más de pupa No, ahora no Se ha ido para el otro lado El cabrón Mira, le doy Pum Hay que tener cuidado Ahora ya Leona A nivel 3 Hostia ¿Dónde vas? Se has to crazy To crazy Cuidao Cuidadito Ya sabéis chicos Tiramos la Q Va rebotando Si mata al objetivo Al que rebota El siguiente rebote Hace más daño Y así Sucesivamente Se encuentran los rebotes Y luego al cuarto básico Lanza un Un balazo de la hostia Pero luego se pone a recargar ¿Vale? Así que hay que jugar con cabeza Con eso Va a ser unos un poco para atrás Habría que guardear aquí Driven es nivel 4 ¿Qué? Jacob es subida al nivel 1 Al nivel 3 Que diga Coño No ha salido mal del todo No ha salido mal Ah coño Que está el juego Oh Sorry Tienes micro Vete Para eso Para eso No con micropenes Sino con micrófono Para que al menos me digan Oye tal Me voy a meter No me voy a meter Y nada Ay coño Se movió el minion Es ese Es ese Eh Loco Un poquito de cuidado Uy Me hacía ilusión Ay no 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 Fallo mío Fallo mío Fallo mío Fallo mío Fallo mío Fallo mío ¿Por qué? Porque lee el puto básico Sin querer Al minion Fallo mío Eh Podría bot Podría bot Fallo mío Fallo mío Fallo mío Pues bueno Pues nada chicos Eh Si tuviera Un guard Ya ya No 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 te preocupes Roswax nos dice Tú puedes No te intimide El Draven Es que me he cagado He visto a Draven Y yo me voy para atrás Tenía que abrir hacia adelante Y darle hostias Pero Y ya cuando quise Era tarde La cae Lo sé tío Lo sé Pero no pasa nada chicos Un mal comienzo Lo puede tener cualquiera Que tampoco fue el mal del todo Así que Lo sé Peor Ahí está Perfecto Perfecto Ponemos plantita Por aquí Es que una leona Y un Draven Tío Es que me joden muchísimo ¿Por qué? Porque Jim no tiene movilidad Si fuera un Lucian Buah Se la hacía a los dos Que flipas Pero no Un saludo Cabapo Ese minion Joder Puta leon en todo el medio No he podido farmeármelo Vete hacia atrás Yo te diría Las plantas Intentarlas poner O ahí O aquí Es buen sitio Porque los minions No se lo comen No se lo hacen Pero los campeones enemigos Sí Y muchas veces Ayuda eso Cuidado Cuidado Ay coño Tenía que usar el gel Pero a joder Aún así Ten cuidado Tío Ahora sí Vale Creo lo mato Ya está Vámonos Vámonos Cómeme los huevos Draven Por debajo del culo Vale Ha estado bien la partida La partida La Me voy a esperar Bueno espera Voy a vender las Potis Sí A vender las Potis No no Tú vete Voy a esperar Para el Para el Espadón Tío El Espadón Es el Espadón Tío Esto va a dar la vida Use el OSCP Va a dar la vida De Mirada Parapan No, el gordo No Perdí el gordo Fuck Ese minion no, mío ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? Yo estoy yendo, pero ¿dónde vais? Yo voy por aquí, por donde está Gamplan Chicos Pues a por Leona Está tocado Leona El basicazo Toma In your fucking face, bro No, no tengo más Uy, qué bonito Quedó, muy buena chicos, buenísima Vamos a pusear esto ya que estamos aquí Y rompemos Bueno, rompemos unas cuantas placas Nos sacamos un poco de oro Me he comido una hostia de la torre, perfecto Pues aquí una plantita Coño Voy, voy, voy Mira, el bicho río, el bicho río Voy a poner aquí una plantita Me encanta esa Ya sabéis chicos, intentar meterle la Q Después de tirar el ulti Coño Tirar la Q después de dar Hostias Ah, pringada Vale, sí, ya me voy Hola, hola, hola ¿Cuánto va a Gamplan? ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto, tío? ¿Habéis visto lo que me ha metido en el puto barril, loco? Vale, me he sacado el nivel de... Ah, Gamplan es todo lo mismo Gamplan es todo lo mismo Ni puta idea, pero joder Con la madre me tenía que haber ido Pero no pasa nada, chicos Landerson, un saludo... Un saludo, Tatano Un saludo, LucasM133 ¿Qué gasto esto? Qué buena, Gambo Muchas gracias, Justin Un saludo, Ismael2907 Tengo la W, ¿vale? Tengo la ulti también Pero se la va a que mover toda, Leona ¿Saltará? ¿Tú crees que salta? No, creo, ¿no? No, pero ojo Putada, quería darle Bueno Dale un básico, dale un básico al menos W, ahí está Ya, me he dado cuenta No le he podido matar por los putos básicos Estaba recargando a mi personaje Tío, el Gamplan... Es que me has avisado cuando ya estaba aquí, tío Intenta estar un poco más atento a Gamplan, tío Porque es que... Nos la hace el cabrón Vale, al menos aprovecha e intenta romper torre Intenta romper la torre, al menos No se murió el Draven porque se lo quería dejar al Jhin Ya, pero es que mi Jhin estaba recargando A ver, lo ha matado, tío En ese momento A ver, lo ha matado Pero bueno, está bien Aún así tenía el heal, fallo mío también Pero es que estaba tan seguro que iba a matarlo Lo que dije No, no, o sea, a mí no me preocupo Porque la Irelia va como en putas Pues, va a ver, ya La loca tiene que encarrear ahorita Si no reporta Ahí no tienes que dar porque digo... Vais a morir Oh, hostias Me cago en la puta El Draven de los huevos Que empezó con el culo y ahora mira Y todo por el puto Gamplan, tío Nos ha jodido la línea Pero bueno, no pasa nada, chicas Son cosas que pasan No pasa absolutamente nada Esto se gana Usa la ulti pa' acuera, Renjo Joder Yo creo que rebotería Hice crítico Hay que tener cuidado por aquí Es que es el puto gran plan, tío Ahora va a ser ese bot de continua Evidentemente No, tíos, tened cuidado ¿Qué hacéis allí? Chicos, tened cuidado Objetivos, tíos, objetivos Bien, 160 de oro En cuanto veis que bajen Avisadme que estoy yo aquí solo Os aviso Es un caramelito ahora para ellos Tío, chicos, chicos, chicos Cuidado, colegas Tiene cuidado Buah, mal fight, bueno No, full AP seguro Claro, full AP y con la ulti puesta Tengo flash Ese Draven va a ser un problema ¡Pero si te flash! Si es el puto flash ¿Le he dado? ¿Le he dado? La mierda Tengo ulti Desde aquí a lo mejor puedo tirar No, llega mi ulti No, llega 3 Yo estoy yendo A ver si con mi ulti puedo al menos hacer algo Vale, ahora Bien, tengo un assist Bien, tengo un kill Mejor aún Buenísimo, chicos Good job Me he pirado Vale, buenísimo Chicos Bien, bien, bien Bien, bien Ok, ok, ok Espadote, otro espadote Vámonos Esta es la will más utilizada en el meta actual ¿Vale? Está muy rota con Jim Ven, apoya a Mid Sí y no No, porque ellos Lo que pasa es que no tendrían que haberse enfrentado Ahí la han cagado Era buena idea romper mi bot Yo sigo en bot, eh, chicos Voy a intentar pusear Y intentar romper la torre Uy Yo sigo farmeando aquí Todo happy Perfecto Vale, me van a venir Pero es que me gustaría romper la torre, tíos Venga, el cuarto básico Va, va, va Uno más Ya está, perfecto Worth it Y me... Otra mal fight Joder, pisa, tío Un plata, amigos Tío, no te quieren ni en tu casa Es que se les fue FK al Yorick o qué Claro, la madre de FK Voy a top Vamos El basicazo El dragón es mío Yo lo voy a pusear esta hora A por el drag, eh Todo a drag Sí Cien por cien Eh... Saco... Bueno Vale, perfecto, chicos Seguimos puseando Worth it Tienes ulti Tírala, saco Si la tienes Ah, no, no La tiene, putada ¿Y ese flash? Ah, ok Vale Seguimos aquí dándole Rampar una torre Buf, tiene la ulti ese hijo de puta Nos deshace, eh Ah, se tilquió ese gunflank No ha ganado A mí no me importa ganar, huevos Yo con las plays que estoy haciendo Con el tributo de trash Ah, por eso me encanta Tengo el parido Déjame, déjame estos minions Si puedes, Saco Vale, perfecto 1700 y pico Ah, creí que costaba un poquito más Pero bueno, está bien Vale Saqueador de esencia Me encanta con este personaje, tío A tirar Qs ahí A la bestia A recuperar mana O doble excuse Ya sabéis chicos Que os agradezco de corazón Que os suscribáis a mi canal Y le deis a like ¿Vale? Y le hacéis un comentario Se agradezco de corazón Al menos suscribíos al canal Que no os cuesta nada Es darle a un botón Y darle a la campanita A mucha gente de vosotros Estéis suscritos a mi canal de YouTube Y allí Twitch Pero no le deis a la campanita Y por eso no recibís notificaciones ¿Vale? Yo os lo digo Para eso Voy a dejar aquí plantitas ¿Vale? Me da un miedo Malphite, tío Yo voy a top Yo voy a Uh, mira Su red Perfecto Sí, sí Por eso Yo voy a pusear Yo voy a pusear mi No sabemos dónde está Gunplan Y si echa una ult Es un fastidio Gunplan está ahora en mid Y está yendo hacia top Creo Yo voy a farmear ¿Vale? Voy a pusear No entréis en pelea Que no estoy yo Os aviso si estáis Si morís Si morís No es mi culpa Vale, perfecto Sigo Yo voy a seguir puseando ¿Eh, chicos? Os aviso Cuidado Cuidado Le está subiendo mal Vale, voy a mid Malphite está yendo Os va a coger A los tres Cuidado ¿Ves? Sí Uy, me quedé justo Ahí hizo falta Hizo falta el daño Ya, pero es que Yo os avisé Si subía mal Malphite Pero ¿qué pasa? Que no estaba subiendo al todo Se quedó ahí rezagado Estaba casi Pero me hago el bicho de río Al menos Para que no se agomaran He pulsado por top Al menos Tampoco está mal No, joder Saco, hijo de puta Eso era mío Vale, a ver Venga Si le metes algo Le te lo a la W Una E Una E Saco Vamos Mierda A ver si le dejo Del back Sale dragón En un minuto Ok Yo voy a pushar bot Entonces Pushad alguien mid Pushamos bot Y nos hacemos el Drake Uy, que pena Le llegas a pillar Está más muerto Vamos a fuego Yo creo Bien Tengo así Puta madre Buah, buenísima Ay La cajita Creí que era la linterna Y yo dándole Digo Porque coño No voy para allá Ay, coño Me stunea a mí Se va a cerrar Stunea a Irelia Que va mejor Y no me deja las kills No a mí Hostia La ulti No Stunea Le di Veis Y así la ulti No me preocupa El champ Ay, joder Que rápido se mueve el cabrón Buenísima chicos Muy buena Digi Igual player Mira Mira No, no Me da mi vida Un básico del Drake Y me mata O sea ¿Me quedaría? Irelia Yo me iría Desperdiciaste la La lámpara La dudó Dudaste, dudaste, dudaste Papá Papá No, no me voy a agarrar La lámpara Si tiene un Un barrio No, lo que quiero decir Es que Lo que quiero decirle Es que dudó Hostia No me esperaba ese flash Vale, driven o F Worth ¿Por qué ha hecho eso? Ni puta idea Pero en Worth Tengo la ulti ¿Vale? Voy Que pena Me salió a ella Si vendo esto Me llega Cañón de fuego largo Ahora si chicos Ahora viene lo bueno No, no la piense No la piense O sea Usted ve la lámpara Y eso No, no, no Hay que Estaba intentando Vale El equipo que tienen Vale Si Voy a pillarme El ángel Estaba pensando En pillarme El cosito Esto Como se llama El bailarín Espectral Pero no Tutu Chicos Help 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 Un básico Le doy de gratis Que tengo Voy llegando Voy llegando No, no, no No, no No, no No Estilajial Te salva ahí ¿No? Oh Y que bien Habría quedado Esa W Haciéndome la kill Maldita Igele Soy yo el que tiene Que quedar bien Que es mi gameplay Tío Joder Tío Pero Igele Hijo de puta Quiere salir En pantalla No sabe como decirlo Y claro Ahora sí Ahora sí Ahora sí que tengo que tener cuidado Porque no tengo vida Yo me piro No puedo hacer más 900 de oro Tengo solo Me No me mola Vas a hacer el servicio Este Joder Lo que le he metido A chaval Uy Hostias No, 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 no Si lo he hecho para ayudar Lo he hecho para ayudar Ay, ay, ay Aprete el culo Tengo la W Si le pillas Es tu nuevo Tengo la W Tienen vici de mal Ok Mirad Mirad Mid Ah, pero Si, si Me zunearon No, es que contra Malphite Me tira la ulti No había tirado en la ulti El puto Malphite Ahí le he hecho bien La leona Porque me jodió La leona No todo Es imposible Que hubiera El ángel Pero ya Pero de canteo Loco Si, este tiene eso Usted le va a matar Usted le va a matar Cimitarra Mercurial Es Raven Es dolor de cabeza Brutal No sé cómo lo vamos a matar Es Raven Alan Arandeas Un saludo Loco Y ahora Barón de gratis Ascensio No puede dar Misión Tengo la ulti Pero si aún no llega No, ya se la han hecho Para cuando llegue Pero Tú sigue Saco Que siendo saco A lo mejor te matas a alguien Ahí que esté Vackeando o algo Cago en la puta Qué hijos de puta Mira Ganplan está allí Vas a por Ganplan Hostia Está mal El fight Contra ese Yo no puedo No puedo Yo farmeo Chicos Me quedo en todo Farmeando Ay coño Que mal Voy pero Estoy yendo Ahí está Evidentemente Tranqui 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 El burst Vale Buena Tengo ulti Me tiro un base Que miren lo que me quito Uy Hijo de puta Casi me mata El cabrón Cuidado Cuidado El raven El raven El raven El raven El raven Uy 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 No El raven El raven El estuneo El estuneo El estuneo Mátalo Mierda Vale Voy a top Voy a seguir pushando Ya me he piro Eh si Con un mal fight Y un Grand plan Así que good luck Good puto luck Loco Tengo lo W Vale Ping Doble stun Doble stun Doble placer Vale A ver Guardé aquí Yo me he piro a base Me tengo que ir El dragón sale ya Pero es que me tengo que ir Es que me pillo al ángel Me ha venido de puta madre Me pillo visión lejena modificada Vale Perfecto Tengo visión lejena modificada Por si acaso Uh bot Tengo que ir a defender bot Voy Ay no me quedo con el que asco Creí que quitaría más Veo que no Eh Chaco Un poquito ¿Está bien? El raven El raven El raven A la merda Está rápido Si Se han echado rápido No poleas No poleas Porque voy a intentar No 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 Me acerco Voy para allá Voy para allá Me acerco Es que a mí es el puto mal Fight tío Es que no puedo contra él Bueno el tipo mala Mela No hay más Por ahí no Por ahí no Por ahí no he echado Ten cuidado Ten cuidado Ten cuidado No 3SVT Ahí la has cagao Tío Intenta ayudar Con esa A ver si no Cuidado Ya ves, hostia Qué partida, tío Esta partida sí es épica De modelor Es la hostia, tío Esta partida está muy chula Vale, ya aprovecho para pusear Vale, Leona está viva y mal fallido No, no, no No puedo ni a coña ¿Te disto el percal? Sublu sale ya, ¿no? Supuestamente Voy a mid, a farmear Ten cuidado tres Por ahí solo Ah, no hay pollitos Putada Vale, está bien No, no está el red tampoco Pero bueno, voy a poner aquí una plantita Voy a top, eh Estoy yendo a top Estoy yendo, saco Aguanta todo lo que puedas, tío No te he salvado, no Salva la copia Cuidado, cuidado Está en la iba Ok Ah, por el Draven totalmente Sí Creo que tiene ese Draven que está tan grande Tiene tenacidad Sí A mí es que lo que me jode a mí es mal fight, tío La puta ulti esa Me jode Toma, ostión Está la boca Va muy poco tanque, ¿no? Ceres Cuidado, ulti y mal fight Y estás muerto Ahí mal fight Te llevan a tirar la ulti Y estás muerto ya Lo que debemos de hacer Es que el tres coja al Draven Y que le tiremos todos Acabo de mutir a salvar él Hay que ser seguro Ah Eh Thresh Tiene que hacer falta de spino Sí Esencia Cuidado Cuidado porque es que están esperando hacer flash ulti y mal fight o algo así a la mierda Lo bueno es que tengo el ángel Pero aún así Saco Saco, saco, saco Rompe esto, rompe esto Saco, saco No, no, no No farmes Rompe eso Vamos a mantenerle esa que ocupas En plan a lo Ay, menos, matan ¿Ves? ¿Ves? Por eso Vienen todos Vienen todos a por mí Saco Confío en ti ¡Wii! Vale, buena Le stuné Geal Te salvo a mí, Geal Y ahora mi ulti ¡Piom! Ay, hijo de puta Oh, qué buena Y no Ay, qué bonito Qué bonito Qué bonito Ha salido eso Creo que voy a subir esta parte Al principio del vídeo Y mira, saco ¿Ves? Hice bien el decírtelo Fue buena estrategia esa Le hicimos muy bien ahí Mira el chaco Bueno chicos, ya sabéis Si os ha gustado Si no os ha gustado Deis like Déjame en la caja de comentarios Qué os ha parecido Déjame también en la caja de comentarios Qué campeones queréis Que siga trayendo Y nada más chicos Un placer Y hasta el siguiente Gracias por ver el video Gracias por ver el video